Hola gente, ¿cómo están? Soy Krat Daviefe, conocido más como David Felipe. En este nuevo video les voy a explicar un movimiento corto que utilizan mucho los pickievers llamado Slash Hammer. Les voy a explicar en qué consiste, cómo se hace. Y por último, les digo que se suscriban a mi canal y le den al botón de like. Ahora sí, comencemos con el video. Bueno, y ustedes se preguntarán en qué consiste en este movimiento o cómo se hace. Es como para hacer una inserción del par de fuseles ya cuando lo tengamos hecho, como en este caso. Pero aquí lo que ve a muchos es rotar y bueno, insertarlo. Pero ahora les voy a explicar cómo podemos hacerlo desde, si estamos aquí, insertarlo desde aquí en vez de rotar. Porque eso hace que te ayude a, bueno, no pierdas tanto tiempo resolviéndolo así. Bueno, ahora sí les voy a hacer un ejemplo. Bueno, ya como aquí tenemos el paricho de F2L, eso es de eso en la parte de F2L, CFOP de Fridge. Entonces lo que haría mucho es rotar. Están aquí, rotarían y lo insertan de la manera normal. A veces sí es necesaria hacer eso que te ayuda mucho. O si no, también, para por ejemplo, si lo encuentran aquí, en vez de hacer esto, como les dije, pueden hacerlo así. Ya sería Slash Hammer esto. Bajan, mueven la capa de al frente así. Suben y mueven la capa de al frente así. Y listo. ¿Sí ven? Ahí ya me queda el par de F2L. Bueno, o si no, si se lo encuentran aquí para no rotarlo, ¿qué harían es esto? Moverían esta hacia acá abajo. Bajan. Devuelven esta y suben. ¿Y si de qué vuelve a quedar? Eso es lo bueno de este, es de Slash Hammer. Ahora les voy a explicar desde cuando la tengamos de otro ángulo. Bueno, y este es otro. Antes lo teníamos el par aquí, ¿no? Y ahora lo tenemos acá. Entonces lo que haré mucho es esto, ¿no? Como ya les dije que a veces sí es necesario hacer eso para resolver otro par de F2L o tener una mejor visualización en el F2L o algo. Entonces aquí si no lo encontramos así, puedes hacer eso. Baja. Llevan esta aquí. Suben. Y la devuelven. Así de fácil. Con las capas de al frente se utiliza más que todo este movimiento. Y si la encuentran aquí para no rotar, pues harían esto. Mueven la capa al frente hacia acá. Baja. La izquierda, ¿no? Vuelven la capa de al frente hacia el lado como está y sube la izquierda. Y ahí nos quedó otra vez el par de F2L. Y listo. Y algo por aclarar es que en este movimiento que les estoy explicando a veces está combinado con otros movimientos de OLL, a veces de PLL. Y pues te saldría un poco más intuitivo esos movimientos si te aprendes esto, ¿no? Y por último les digo que no siempre tienen que hacer lo que les estoy explicando ahora. Pues lo que les estoy explicando ahora es que a veces te sirve para tener una mejor visualización en el cubo. No sé, yo sí tiene que hacer así. Otras veces puedes rotar. Así como lo hacen de la manera normal así. Insertarlo así. Y puedes tener otra mejor visualización que en vez de como les expliqué ahora. Y bueno gente, espero les haya gustado mi video. Me hayan entendido mi explicación. Se suscriban a mi canal. Leen al botón de likes. Crack Davy F. Conocido más como David Felipe. Adiós.